cuando señoras y señores bienvenidos a Magazine Espectacular un día más en esta hermosa biblioteca discoteca musical y principalmente hoy de Folclor Vallenato Raiza. Aquí se encuentran los hermanos Balbuena que precisamente nos van a hablar de esa trayectoria que han tenido ellos como tradición como juglares de nuestro Folclor que los tenemos por fin aquí después de tener una una un gran favor a una gran colega y amiga María Isabel Portacio que desde hace rato estábamos pendientes de esta entrevista pero bueno ya se pudo en el tiempo de Dios es perfecto. Gracias Mari por traernos a estos dos grandes artistas que nos va a hablar precisamente de su gran carrera musical y para que ellos nos conozcan aquí en Barranquilla Magazine Espectacular curso del año 17 a 18 y ahora se está transmitiendo en la cadena radial la libertad una emisora básicamente que ha llevado la música del Folclor Vallenato a toda la región Caribe y a través de sus plataformas digitales como nuestro portal web www.cadena radialalibertad.com.co usted hace clic en Radio Tropical y nos ve y nos escucha este excelente programa que vamos a tener de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche horario prime time y recuerde que también por supuesto nosotros estamos conectados y unidos a nuestras plataformas digitales en x antiguo twitter este programa se va a colgar en nuestro tres twitter es m guión al piso espectacular alex lewis 8 en número y alexander guión al piso lewis en nuestro canal de youtube magazine espectacular y también en nuestro canal de youtube alexander lewis estas entrevistas para gastar de por vida ahí para que vean y sepan del gran Folclor Vallenato que nos traen estos dos artistas de este bello folclor y en celebramos don david lacano romero los 19 mil casi 200 seguidores que tenemos en facebook en alexander lewis y los grupos de magazine espectacular y de alexander lewis estamos llegando aproximadamente a 25 mil seguidores en nuestras plataformas digitales gracias a quien a usted nuestro oyente en am y a nuestros seguidores y cibernautas en las plataformas digitales que david y yo venimos trabajando desde hace rato desde antes de pandemia y cuando llegó la pandemia ya david y yo teníamos honoris causa bienvenido los hermanos balbuena a magazine espectacular quiénes son cómo se llaman con sus nombres completos y no olviden el apellido de la mami que nunca nombran a la pobre madre que fue la que los trajo al mundo ronald por favor con usted el que más hablado nos presenta a su hermano y nos habla de su dinastía bienvenido a magazine espectacular a su programa muy buenas tardes alexander mi nombre es roland balbuena quintero de vallenval estoy hablando de mi hermano césar augusto balbuena quintero somos los hermanos balbuena tenemos una trayectoria ya bastante larguita en nuestra música en nuestro color vallenato tenemos alrededor de unos 25 años o menos 25 años de haber comenzado como 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 ya como artistas principales porque como músicos secundarios como productores y y músicos acompañantes ya tenemos alrededor de unos 30 años de haber comenzado en la música vallenata con diferentes agrupaciones también de nuestra música vallenata césar adelante también queremos conocerlo usted reales qué alegría de ver una buena fortuna poder estar aquí compartiendo con todos ustedes y con ese gran programa como lo es magazine espectacular feliz feliz de estar aquí y bueno complacido para poder poder contarle toda nuestra historia musical nuestra trayectoria y obviamente pues lo que estamos lo que tenemos ahorita mismo que hemos lanzado nuestro más reciente sencillo bueno ahí en eeuu tenemos a cuatro yuqueros que de los cuatro ustedes deben conocer a dos ajá hola 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 todo esto hay un salsero metido ahí de música tropical y de música pop últimamente robenどう va cuña pero que apoya los artistas colombianos que cuando llegan a al estado de la fortuna está allá siempre a la orden en sus plataformas digitales de quillera radio y por supuesto alfonso guardrón también allá con noches vallenatas y una youquera que no se escapa en nueva a york y Filadelfia, Claudia Tobar Telles para cuando vayan por allá a girar, me avisan para que nos entrevisten en su programa y lo mismo a María Teresa Palacio en la ciudad de Miami Barranquillero Jorge Guajiro, pero se escribió en Barranquilla también y por supuesto este programa también se replica en Cancún, México con Sue López en dimensión total que aman su folclor nosotros amamos su folclor mexicano y ellos aman nuestro folclor colombiano en República Dominicana pasa lo mismo con el merengue y Andrea Guerrero, Guerrero reproduce este programa con la brecha dorada que dirige aquí nuestra colega Silvia Bolaños y también está con Global News y Centro Multimedios Higüeyano en esta bella isla hermosísima en República Dominicana, lo mismo con don Ronald Polo Soto, máster en vallenato, también aquí Lili Gutiérrez, Janet Ferreira, Betty Pelae, Rino Pacheco, Juan Carlos Jiménez, Antonio García en Francia, Juan Sebastián Mujica en está en en Cali Andrea Zuleta Gutiérrez en Bogotá con César está Carlitos Pérez Jr., César Charri, está Georgina Salazar, Gloria Moreno allá en Bogotá, Quique Carrillo que tiene un gran portal de música vallenata allá en Bogotá, Ramón Soto que deben conocerlo, ustedes también Bogotá que reproduce este programa y una cantidad de hijos de Magazine Espectacular Regado por todo el país y don David Lascano aquí y yo que estamos al pie del cañón en la ciudad de Barranquilla muchachos pero hablemos un poquito de esta dicotomía porque no podemos dejar un poquito al pitufo Balbuena también hermano suyo háblenos de esos inicios de los hermanos Balbuena y después de esa separación por cuestiones musicales que cada uno cogió por su lado y ustedes han sostenido este legado musical de su hermosa y bella familia musical ¿Cómo era esa familia en su casa? ¿Quién influyó a que los hermanos Balbuena bebieran de la savia del folclor vallenato? Bueno Alexander nosotros desde muy niños bueno yo creo que nacimos por la música en la sangre porque desde muy niño ya primero fue Jorge que fue un niño inquieto desde muy temprana edad Jorge era inquieto por todos los instrumentos musicales por la caja por la guayaraca después aprendió a tocar bajo guitarra casi coros así es y él fue como el como el como el la punta de lanza de la familia de todo el sentido de la música y de y de y de muchas de muchos aspectos entonces Jorge ha sido una una persona para nosotros muy significativa en la familia así y que lo valoramos con todo el corazón lo amamos con todo el alma y comenzamos cuando Jorge comenzó a componer su canción hacer sus tenidos como compositor nosotros nos reuníamos a cantar esas canciones Jorge entonces como que siempre nos reuníamos alrededor de sus de sus canciones ya después de tiempo ya que comenzó ya con grupos a tocar con grupos ya comenzaron a grabar de canciones ahí comenzamos después comenzó César también ya como guitarrista comenzó con pechillones también se nos se nos ocurrió la idea sobre todo a Jorge que era más experimentado de hacer ya de formar un grupo formar un grupo que se llama los hermanos Valbuena comenzamos a grabar en el año en el 95 comenzamos a grabar nuestra primera producción salió en el en el año 96 y a donde hubo una canción que fue un éxito nacional que se llama que es de la autoridad de mi hermano que dice más o menos así morir para los hombres después de haber que porque pretendo que pueda te has coutu y a pesar de el daño ni se te ocurra decirme algún día que esté contigo esa fue nuestra primera canción, la que nos dio a conocer a nivel nacional y ya comenzamos a aparecer en muchas partes a nivel internacional en Venezuela, en México y Ecuador ya con esas canciones de esa primera producción bueno, llega llega a nuestra plataforma de Zoom, don David Lascano Romero David, bienvenido gracias Ale, gracias a todos los oyentes de Magazine Espectacular saludo muy formal muy cordial para Sue López allá en Cancún, México a la gente de República Dominicana a nuestros amigos nuestros colegas allá en Estados Unidos a Claudia, a Maite a todos los compañeros allá en Estados Unidos saludos para ellos a la gente de Bogotá y también a la gente de Radio Tropical de la cadena Radial la libertad un saludo muy especial para Ronald y para César los hermanos Valbuena Quintero señor bueno, Ronald bueno coméntele Ronald a los oyentes de Magazine Espectacular que bueno ustedes tienen acordeón tienen dos guitarras eléctricas dos principales que creo que es usted Ronald piano caja honga ¿quiénes son? ¿quiénes hacen parte del grupo en cada instrumento estimado Ronald? bueno David primero que todo quiero guiarte un fuerte abrazo gracias por la oportunidad que nos brinda de Magazine Espectacular bueno en la Bon Leader bueno están mis personas César que es guitarra voces también en la acordeón está Johnny Hernández en el piano está Yello Jiménez en la guayaraca Heide Rangel en la caja Luis Ángel Valbuena Sobrino Sobrino el gran Pichi no recuerdo dice el apellido de Pichi Nostipal y bueno tenemos un grupo tenemos también unos muchachos en México también que nos acompañan porque tenemos mucha presencia allá en Monterrey y todos los alrededores estamos bastante con nuestra música es muy bien recibida allá y muy exitosa bueno muchachos han tenido éxito como tres hermanos y ahora como dos hermanos que de nuevo traen en el 2024 para que la gente me los conozca más aquí en Barranquilla porque estamos esperando que ustedes vengan es que su música es es algo delicioso es bocato de cardenales como se dice en Italia en México están triunfando varios grupos vallenatos claro muchos grupos vallenatos en Chile que acaba de llegar de Chile David allá son llenos totales cuando van las agrupaciones vallenatas claro que sí bueno sí estamos lanzando ya nuestro más reciente sencillo que se llama Si te alejas que es una canción de la autoría de mi hijo Roland Valbuena Junior que también ya ha incursionado de una manera especial en nuestra música vallenata y no solamente la música vallenata también en la música popular colombiana y ya ya tiene ya un recorrido a pesar de su corte edad ya muy interesante y esta canción dice así César vamos a procurar no tocar la guitarra porque me dice María Isabel por el interno que se entrecorta el sonido es algo del zoom de una configuración que no hemos podido aclarar y esperemos realizar entonces vamos así a capela con sus tonos de voces para que escuchemos esta canción de este que es la tercera generación con su hijo Ronald si se podría decir que es la tercera generación de mi hijo Roland Valbuena Junior bueno presente la canción aquí como si estuviéramos en pleno festival de la leyenda vallenata bueno para todos los oyentes de Magazine Espectacular el nuevo sencillo de los hermanos Valbuena ahora el dúo de César y Roland si te alejas de la autoría de Roland Valbuena Junior yo no puedo creer el tiempo que pasó no alcanza para olvidarme tus besos y tu no alcanza siento que la vida se me va si tú me vengas siento que no voy a vivir más si tú te alejas por favor no dejes que me ahogue en la cerveza pues que a ti no te interesa lo que me da con mucho cariño para todos ustedes oye Ronald a mí también me gustó ese solo recuerdo muy bueno muy bueno muy bueno de nosotros a nivel México Venezuela Ecuador Panamá la verdad que es una canción muy significativa para nosotros y solo recuerdo una canción muy hermosísima muy especial también ese David es maldadoso ese es para que se la canten la mañana es tarde con tus recuerdos en las manos y tu retrato allí volgado en la pared con tintas de tus pintalabios que en mi pañuelo se ha quedado no olvidaré tu aroma aún no se ha marchado de aquella almohada en que jugamos la última vez no siento tu risa no siento tus pasos ya no sé qué hacer perdóname si te fallé perdóname si te fallé así causé un dolor dentro de ti si lastimé tus sentimientos no lo quise hacer perdóname linda linda es tu sonrisa la recuerda que yo me duermo en caricia tu aquella almohada y despierta y siempre te busco en la cama si soñé que estoy bien vuelto ay no 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 solo es suerte no 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 solo es suerte si te he cumplido no me acuerdo soy un seguimiento de puta tuya mamá no me duermo no me duermo aquí se entrecorta un poquito desafortunadamente ahí tenemos un un poquito se nos va la voz no entendemos el porqué pero bueno muchachos giras háblenos a partir de después del festival vallenato cuando vienen por acá qué hacen para dónde van para que la gente me los siga porque es que esto se está demostrando que el vallenato no está muerto como se está diciendo sí hay muchas letras desechables sí hay mucho mete mete que mete y brincoleo todavía y tal cuestión y tal vaina pero aquí está demostrando que la incluso esta canción de su hijo tiene un toque romántico espectacular esa es nuestra bueno nuestro ADN y ese toque romántico es verdad que nosotros desde que comenzamos la música de nosotros siempre va perfilada a lo romántico a mensajes bonitos para dedicar a mensajes de indicantes a mensajes de serenata a ese músico de vallenata que siempre se ha caracterizado sí Lézar tú como guitarrista y vocalista que tienes un doble don cuando tú estás parado frente a una tarima ¿cómo ves al público cuando les piden canción tras canción y ustedes le siguen votando tema tras tema porque lo más bonito del artista es que la recepción sea mutua ¿cómo te sientes en ese momento? Bueno eso es algo increíble eso es algo que lo alimenta uno cada vez que uno ve a esa gente emocionada mirándote ovacionándote pidiendo las canciones eso es como un alimento te atrapa y pues lo envuelve a uno de tal manera que uno quiere dejar el corazón ahí ya para todos y brindarle lo mejor de uno pienso que uno todo se lo debe al público y como no complacer a la gente que está apoyando claro si la gasolina de ustedes es el público así es es el mejor regalo o sea la mejor paga de todo esto es el amor del público y el cariño del público que le profesa a uno como artista entonces es algo indestructible la verdad es que yo quisiera decir tanto porque es tanto el cariño que uno recibe bueno queda uno corto pero la verdad es que es algo hermoso sencillamente hermoso ¿tuvieron su época de festivaleros? bueno sí yo acompañaba a amigos que me invitaban sobre todo en canción inédita así que acompañé ahora lo más reciente fue que me invitó el maestro Rafael González al festival lo acompañé también ahí con mucho cariño con mucho orgullo respaldando al gran maestro una vez también acompañé yo a a los canciones de Diomedes que tuvo Concha Molina tuvo Ivoría presentamos la canción de Diomedes que presentó Diomedes el festival ya pero también fue una experiencia muy bonita no perdona lo que pasa es que no escuché bien cuando Ronald dijo Ronald ¿quién es el que está en el acordeón? Johnny Hernández Johnny Hernández ¿y quién es Johnny Hernández a propósito? Johnny Hernández es un muchacho él vive en Cartagena él es de Sucre pero vive muchos años en Cartagena incluso él acompañó a Jorge en su grupo en su educación ahí fue donde lo conocimos toca muy bien toca muy bien Johnny excelente excelente claro por eso que yo le digo porque cuando yo escuché el tema ese que yo le pedí primero solo recuerdo wow de brujo acordeón piano ponga caja dos guitarras eléctricas no ahí le hicimos una invitación especial muy bien a muchos compañeros que siempre nos han apoyado como Juan Carlos Campillo Mono Castilla José Luis Rodríguez a Gustavo Barrio sí ellos nos acompañaron ahí en el DVD y quisimos presentarlo también a todo el mundo para que ellos también los conozcan y sepan del aporte grandísimo que le hacen a la música Bueno muchachos se acabó el tiempo por favor nos dicen su música donde la podemos escuchar en plataformas y nos regalan las redes sociales o del grupo o de ustedes por independiente para después del programa hacemos clic y vamos a estar conectados de por vida claro que sí claro que sí bueno nuestra música la escuchan en todas las plataformas digitales también en nuestro canal de YouTube Los Hermanos Valbuena Valbuena con B de Vaca así que sí y la segunda si es B de Vaca Perfecto ya ustedes saben estamos esperando esa parranda en Barranquilla con los hermanos Valbuena háganme el favor cojan el mínimo compromiso que tenemos y que lo hacemos con todo el agrado y con todo el cariño con ustedes eso lo vamos a hacer eso es un compromiso así es y la verdad que sí tenemos muchas ganas y a presentar nuestro nuevo proyecto que es una plaza importantísima para nuestra música bueno muchachos ya saben hagan clic en Magazine Espectacular y en Alexander Lewis en todas las redes sociales y ahí estaremos conectados de por siempre y aquí tienen esta ventana musical abierta completamente gratis y sin payola oye gracias gracias que Dios me les bendiga y me les siga dando esa pasión y mucho tiempo para hacer estos programas así es así es la payola no se la cobra a ustedes se la cobra Malisado el portazo no se si vienen aquí úa Gracias.